Adicta, a mi lo que me gusta es tu cara de maldita, esas rochas no son rochas No sé que te rea, toma tu cita hasta la... Que Dios te aprieta, no te ahoga, pa' que tú crees conciencia Gracias, bendición y gran... ¿Te viste lo que hice? Sí, qué gran onda, chiqui Dame celita, choque Suave No soy perfecto, pero... ¿Qué estará haciendo mi novio ahorita? Estoy metiendo mano, vivo plancho en la música Así suena chiqui Nada sin hacer nada, mirando de lejos ya está relajado Que no te preocupes, si no, te apre... Pero no te quiero ver más Llegué pa'l party, saca'l... Este es el Remy, perro, nos fuimos Tengo una turra que ataca, que me ataca, mientras cuento... Sa'ojo también hay de piña Pa' la niña chivirica, que por par de pesos entrega la cochita Yo quiero tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!